Televisión en movimiento Auditorio, hoy concluimos el mes de julio y fíjese que ayer precisamente se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas. Este delito, al lado del narcotráfico y la venta de armas, es el que más dividendos genera a los grupos de delincuencia organizada. La trata de personas vulnera la vida, afecta la dignidad, por supuesto. La integridad y la seguridad de las personas y sus familias se ve severamente dañada por gente sin escrúpulos, que mediante la amenaza, el engaño, incluso la tortura, someten a estas personas, hombres y mujeres, por igual a una nueva forma de esclavitud, la esclavitud sexual en pleno siglo XXI. Colombia, Perú y ahora México son los países que despuntan en esta lastimosa actividad que daña el tejido social y, por supuesto, a la víctima en sí. Hay cifras alarmantes que nos dicen que son millones, millones de personas las que año con año son reclutadas o sometidas para ejercer actividades de trabajo sexual forzado. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? Fíjese que hay un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes, de personas profesionistas, que desinteresadamente y viendo esta problemática que tenemos a nivel mundial, están trabajando, están haciendo actividades con intención de concientizar, de poner en alerta y de informar a todos los sectores de la sociedad sobre estas situaciones de riesgo. Es un grupo de actores independientes, actores que preocupados y comprometidos con su papel como ciudadanos, pues han hecho una tarea sumamente relevante. Hoy vamos a platicar con ellos de un material que acaban de estrenar y que han presentado precisamente en la zona de la Mixteca, en donde han estado trabajando ardua y duramente con una película, un material informativo que han realizado que se llama Alas Rotas. Nuestros invitados del día de hoy son Leticia Real Vázquez, actriz e integrante del Teatro Independiente. La saludo cordialmente. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar hace algunos años con el tema de equidad de género. Así es. Me da mucho gusto saludarte y saber que estás haciendo esta tarea ahora. Gracias, licenciado. Igualmente me da gusto saludarlo. Sí, ahora estamos colaborando con la guionista Verónica Martínez Gómez y el director Lenín Ignacio Vázquez. Ellos son unas personas que yo lo llamo que tienen mucho amor a la humanidad. Ellos trabajan en el IMSS de manera rural, IMSS Oportunidades, es ahora, ¿no? Ahí trabajan ellos. La doctora, el compañero que es promotor de salud, ha visto de cerca el dolor que se vive en estas comunidades. Se les han muerto algunas pacientes por el problema de embarazo, porque no es atendido, por el machismo que hay en las comunidades, porque la misma mujer no acude por no molestar a su esposo. Y ellos viendo esta problemática, les nace el deseo de educar a algunas personas en esta comunidad de que acudan a su consulta. Pero qué mejor manera de educarlos de manera visual, ya que lo hacían por medio de pláticas, visitan a las mujeres a su domicilio, no acuden. Les ha tocado palpar el dolor de cerca. Ellos no estudiaron cine, pero se les ocurrió con camaritas caseras, con las camaritas del celular, hacer una película para que la gente haga conciencia. Esta película, a pesar de ser muy sencilla, con materiales muy sencillos, está rica en escenarios, como es la comunidad de Yalala, todo este lado, el vestuario. Y impacta la película, incluso cuando se presenta. ¿Qué pasa? Muchas mujeres se levantan llorando, sabiendo que ellas han vivido esta situación. Los mismos hombres se ven reflejados en el personaje, que es cretino, digamos. Se llama Cretino el personaje, que es el mismo director de la película que hace el personaje. La misma guionista participa en la película. Después de esta aceptación que tuvo, la película se ha visto en otros estados de la República. Tuvo su éxito viendo esto. Pues ahora encontraron ellos apoyo. A lo mejor al principio nadie creyó en ellos y encontraron el apoyo. Ahorita gracias al licenciado Oscar Osorio Rosas y al licenciado Gilberto Rosas, que integran el Consejo Ciudadano y la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos en su tercer aniversario decidieron hacer una película para prevenir el delito. Claro que al prevenir el delito todo va encausado. Afecta a la salud, afecta a tantas cosas que se toca este tema. Se busca el apoyo y se encuentra. Este apoyo es, dijéramos, yo le llamo así como lo que representa la guelaguetza oaxaqueña en verdad. Porque se encuentra apoyo tanto de empresas particulares como de partes de sistemas de gobierno. En las empresas particulares interviene el Hotel Casablanca, que presta sus instalaciones para ser parte de la filmación de la película. La paletería La Michoacana, incluso una agencia de autos, Toyota, que prestan más de cuatro autos sin cero kilómetros. Trabajaron nuevecitos los autos para que se filme esta película. También la suburban Atonalsi participan y así muchas, que a lo mejor no puedo enumerar todas, participaron para que esta película se hiciera. Y si, de verdad que si el auditorio tiene la oportunidad de verla más adelante, le vamos a preguntar también a nuestros invitados dónde y cuándo la van a inscribir aquí en la ciudad de Oaxaca, porque sería interesante que la gente de aquí la conozca, la vea. Vamos a darles a conocer estos detalles. Pero fíjese que otro de los participantes en esta película de la que nos habla Leticia Real Vázquez es Felipe de Jesús Soriano Lima. Él es estudiante y también es actor, integrante de este grupo de teatro independiente. Hoy nos acompaña aquí en Espacio Ciudadano. Lo felicito, le doy la más cordial bienvenida a Felipe junto con Leticia. Platícanos, Felipe, cómo, cuándo decides involucrarte en este tema, en este tema que va enfocado a la concientización de jóvenes. Pues el casting o más bien la convocatoria llega a la escuela por parte del maestro de teatro en el cual estoy inscrito. Nos hace llegar la invitación y nosotros cordialmente aceptamos y asistimos al casting. Nos preparamos. Ellos, después de pasar el casting o las pruebas, nos llaman y empezamos a trabajar en el proyecto. Y fue, pues, una satisfacción grande el saber que puedes apoyar a tu comunidad por parte de una película. Pues, estar, más que nada, es el altruismo. Y saber que puedes dar un mensaje o solidarizarte con las demás personas. Y, pues, más que nada, eso, la solidaridad. Perfecto, Felipe de Jesús Soriano. Mire, auditorio, esta es la película de la que estamos hablando. Es nuestro tema central porque en ella se abordan temas de problemática juvenil, temas que todos conocemos, temas que van desde el embarazo no planeado, el aborto, la desintegración familiar, la drogadicción, y, por supuesto, también el tema central de esta película, que ya tuve oportunidad de verla, la trata de personas. Con estos temas vamos a estar hablando en unos instantes más con Leticia Arreal Vázquez y Felipe de Jesús Soriano Lima, nuestros invitados del día de hoy. Un asunto sumamente importante porque, le recuerdo, ayer apenas se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas. Este es un delito que va a la alza y, como ya se lo comenté, al lado del narcotráfico y la venta de armas son los que mayores ganancias generan a los grupos de delincuencia organizada. Lo más grave de este asunto de la trata es de que, pues, vulnera, vulnera muchas veces la vida de quienes son sometidos a ejercer estos trabajos de carácter sexual. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano, canal 071 de ICI o a través de Internet, www.mvmtelevisión.com. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628 Certificarnos en el versteo de Internet. Gracias por ver el video.